¡Muy buena gente! Bienvenidos al canal, para los que se aprenden a los que os paséis por aquí Un afectuosísimo saludo para todos los que ya sois socios de este Selecto Club Claro que sí, me enorgullo de entrar al canal capitulazo 2 Ayer al final por la noche no jugué a más porque estaba realmente cansado Y obviamente tuve que estar un ratito con la parienta Pero hoy me he levantado con una ganas de jugar brutales El primer episodio fue cortito No tuve mucho gameplay entre intros, cinemáticas y demás Jugamos poco, apenas creo que fue un vídeo de 30 minutillos o por ahí Del cual jugar, jugar fueron pocos Así que ahora vamos a hacer un pedazo de vídeo súper largo Es posible, vaticino que puede que dure, no sé, una hora, dos, tres, no tengo ni idea Así que, revisamos el inventario, todo bien Vamos a ver aquí con el cuchillo Chiqui, chiqui, eso sí que me acordaba Y yo creo, yo creo, yo creo Bueno, esperar porque vamos a coger ya también el medallón del león Y ya me lo quito del medio Vamos a intentar ir lo más rápido posible, ¿de acuerdo? Aún así, aún yendo rápido A ver, esto como era A ver Los controles todavía no los tengo muy masterizados Vale, cuaderno de la gente Perfecto Vale Y tenemos león, rama Y un ave Perfecto León Un híbrido entre rama de laurel y flecha Y un pajarraco Perfecto Pedallón del león Una cosita para todos los veteranos de Del Resident Evil Vamos a dejarlo ya también colocado Y así Un espacio menos que tenemos Que utilizar Tanto en el cofre Como en el inventario Todos los objetos que cojáis Yo os recomiendo examinarlos Todos, 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 todos Vale, perfecto Sí, pero aún no hemos salido Sí, claro que tenía razón Claro que sí, wey Vale, pasamos por aquí Vamos a ir lo más rápido posible Pero no por ello Dejándonos cosas En el mapa Siempre que sepa Es posible que a lo mejor Se me escapa alguna cosilla Pero en principio Vamos a ir revisando Cada esquina Cada cosa Cogiendo todas las municiones A ver Y otra cosa también importante Aparte de examinar Procurar dejaros siempre Muchísimo espacio en el inventario ¿De acuerdo? Por ejemplo Voy a guardar eso Y cuatro espacios Cuatro espacios utilizados Y cuatro espacios libres Que está bastante bien Para tener un poquito de margen Y autonomía A la hora de investigar Ir cogiendo cositas Vale, vamos a meternos por aquí Tengo una libreta apuntada Para apuntar puzles Tengo todo preparado aquí Listo y preparado Me acabo de terminar el café Hola Hola Dios Parece un latigazo Parece una lengua De los leakers Esos que había en el ¿Quién va? En el dos y en el tres Me parece Así como con lenguas Así como una cabeza De cerebro Madre mía Vale Llave de trébol Que ni idea De donde salga La llave de trébol Perfecto Uf Ya estoy un poco Cagueti Ya estoy un poco Cagueti De verdad Ventanita A ver No tengo nada que hacer Hasta el final ¿No? Vale, de acuerdo Vamos a ir Uf Vamos a ir despacio Vale Oh, ya se ha colado Uy, uy, uy Qué frío estoy Qué frío estoy Muérete No, no, no Ya se ha caído Ya se ha caído Ya se ha caído Ya se ha caído Ah, se ha caído Vale Yo creo que voy a utilizar La técnica de darle a las Como luego Aunque le des en la cabeza Muchas veces A no ser que lo Hagas un criticazo Y lo revientes Por aquí no hay nada ¿No? Vale ¿Has visto los eventos? Mira, 27 de septiembre Como mi cumpleaños Ya me podéis regalar cositas Que me gustaría tener Una 2080 Ti O dos Si se puede Vale, aquí no hay nada más ¿No? Vale Subimos por aquí Una de las cosas Que me gusta Es que para los que somos Fan de la saga Nos hemos jugado todos El uno El dos El tres Nemesis Nos hemos jugado El co-verónica El nemesis Toma, tira con la fe A ver Ay, morirte Pues hay muchísimas cosas Que se hacen Bastante intuitivas Habiendo jugado A títulos anteriores Como examinar las cosas Los puzles En fin O sea Es todo un guiño continuo A la saga Aparte de una ambientación Brutal Brutal, brutal Unos gráficos A ver Lo sabía Lo sabía Que se iba a levantar Vale Entonces lo que os estaba contando Antes es que se me ha ido Del santo al cielo Yo creo que Ya que los zombies Aunque los des en la cabeza A excepción de los que Se las revientas Con un criticazo En the face Eh ¿Tú te levantarás? Lo que vamos a hacer es Dispararles a las A las piernas Porque las piernas No se regeneran Una vez que se quedan cojos Y ya solo se van arrastrando Por el suelo Eso es muchísimo Más fácil De muerte Mira, mira, mira Ahí sin pierna Le corto a la pierna Chaval Pues a mi Rick Me ha dicho Que disparo a la cabeza Se mueren Y aquí no se que pasa Que no se mueren Entonces aunque tu Tumbes a un zombie Ya no se levante Es posible que cuando Vuelvas a la misma zona A ver Es posible que cuando Vuelvan a Esto que es Es posible que cuando Vuelvan a la misma zona Vuelvan a salir Entonces lo suyo es Darles a la pierna A ver Lucecita roja Ciento Ah, número de taquilla Ciento Ciento tres Ciento cuatro nada Ciento cinco nada Ciento seis Vale, que hay ahí Uf, que ha pasado Que ha sonado por ahí Mira, yo creo que El que están en suelo Sin piernas ha levantado Por eso es interesante Reventar a las piernas Y que vayan arrastrándose Molesta al menos Son más lentos Muchísimo más fácil Dessert Doscientos tres Doscientos ocho Uf, se te empieza a ser Un lanzamisiles, chaval Un lanzagranadas Vale 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 Lucecita roja Vale, y ahí necesitaremos Una Una llave especial Ciento nueve Ciento seis Ciento tres, ciento dos Vale, a ver A ver Vale El El dos no está Ni el tres Ciento seis Vale Vale, esto es sencillo Vale Este Esto Puzzle, puzzle No es Bueno, va a haber que contar Un par de teclas, ¿no? Para poder abrirlas todas Pero Y ciento nueve La verdad Otra eran doscientos Y al no tener dos No voy a poder abrirlas Había un doscientos tres O sea, que ese debe ser El premio más gordo De todos Vamos a necesitar Las dos teclas Vale Ese no se puede Tiene un dos Ese no se puede Tiene un tres Mira otro cuchillo Ah, bueno, claro El cuchillo se va gastando Un rollo de película Vale Perfecto Ciento nueve Munición de pistola Que viene muy bien Vamos bastante bien de munición Y eso que Oh, una escopeta, chaval Y eso que hemos matado Bastantes zombies Cuando realmente Hay que utilizar La técnica de romper Las piernas Un poquito de Te parto las piernas Cabrón Y procurar que se queden Arrastrando Porque me parece que La pierna no se regenera Si tú al zombie Le das a la cabeza Lo tumba Ya no se mueve Vuelves a pasar Y resucita O se vuelve a levantar Vas a tener que Agastarte de mogollón De munición Entonces lo suyo Es esquivarlos Ey, una pista Letras verdes ¿Sabéis quién eres, cabrón? Vaya tela Lenguaje eso es Dios mío Lenguaje eso es Vale Aquí Todo lo que tenga Dos es y tres No podemos, ¿no? Vale ¿Ves? Ese Ya ha vuelto a resucitar Aunque le hubiéramos dado 50.000 disparos En la cabeza Hubiera resucitado igual A ver ¿Qué tenemos por aquí? Pulsos de polvo Unión de pistola Gradas ácidas Uy, las grasas ácidas Vienen muy bien Contra cosas vivas Obviamente contra zombies ¿No? Vale Pólvora Perfecto Aquí tenían un cumpleaños ¿O qué pasa aquí? Uy, este Uy, este Madre mía Caja fuerte Vale Aquí está el ojo a vizor Porque solamente Encontraremos algo escrito En las paredes Muérete 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 Se sigue moviendo Está logradísimo La física de los zombies Si les cortan Por lo visto Si les cortan los brazos Pues no pueden abrir puertas Si les rompes una pierna No pueden levantarse Con lo cual se arrastra Así que yo creo que vamos a instaurar La técnica De Te parto las piernas Y te arrastras Vale Ahora ahí no hay nada Una puerta Vale Ya ves Cerradura de picas Bueno Picas, tréboles Corazones Y rombos Esa Que son de alguna manera Los distintos palos De las naipes Francesa Me parece que es La baraja francesa Es mítico De los resident O sea que eso Necesitaremos una llave Con el mismo símbolo A ver León David Ford Vale Informe de operaciones 20 de septiembre Bueno aquí nos salen Letras verdes Intentando que sea Lo más ágil posible La grabación Pues oye No voy a leer Todos los informes Aunque a mí particularmente Me gusta leerlos Que eso de alguna manera Pues ilustra un poquito Lo que está pasando Vale Una D Vale Y aquí tenemos que poner una Tenemos que poner M F Una E Net Vale Perfecto Perfecto Y aquí Y aquí Ahora vamos a buscar Uy esto de aquí Que mal rollo Que mal rollo Amigo George El policía Vale La pierna La pierna La pierna Ahí va Vale 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 Eso sí Eso sí Oye Obviamente Procurar Disparar La misma Pierna Parece que No se levanta Como está el cuchillo De la habilidad Dos tercios Vale Entonces Marvin No sé qué O sea Esto es una M Y un Rita Una R MR MR Y este Este se habrá caído Por aquí el cartel O no Bueno A malas De las De las Tres Letras Tenemos las dos primeras Con lo cual Es ir probando la última En el cartel Esa es la R De Rita Vale La M De Marvin MR MR A ver MR Y aquí habrá Que ir probando Claro K J Ignacio Jerónimo Jerónimo Madre mía Madre mía Oh Balas de magnum No Eso que era Examinar Que para eso está Lo de examinar A ver Examinamos Una pieza medida Para la SLS 60 Luce normalmente El tiempo De recarga Que bonito El diseño En tres dimensiones Me está Flipando Este juego Tío Me está Flipando De verdad Que bueno Además tenía De jugar Algo que no fuera Residen Leches Salimos Ves Mira Este está aquí El pobre hombre Medio cojo Y molestar Molesta poco Y ese Vamos a bajar Depósito de seguridad Que es donde hemos estado Con las teclas Las Las teclitas Que faltaba Faltaba el tren Y no sé qué Vale A ver Está cerrada Vale Vale Hemos venido a la sala de operaciones Que hemos saltado por la ventana Hemos llegado a este pasillo La oficina del oeste Vamos a seguir avanzando por aquí Que es zona nueva Que bien estar hechos los mercenarios Que bien la iluminación Un poquito de Super Skun Tablas de madera Muy bien Sé que esas tablas Son para tapar Las ventanas Ahí me Hice yo mismo Un poquito de spoiler Viendo Viendo gameplay De otras personas No debería haberlo hecho Pero bueno La hierba verde Hierba roja Aumenta la resistencia De quien la tome Esto es nuevo Azules y rojas Bueno No voy a mezclar Ninguna hierba Voy a procurar alimentarme Solo de sprays En caso de que Mezclar verde Con rojo No me valga Para aumentar La vida No Aumentamos azul Que era para venenos Pero que con rojo Aumenta la resistencia Es que Lucecita roja Hay que apretar Todas las lucecitas rojas Perfecto A ver Que tenemos por aquí Dejamos la planta Vale Dejamos eso Bueno Esto Realmente lo podemos combinar A ver SLS Perfecto Combinamos SLK63 Claro que sí Examinar Pistola de 5,9 militos Su cabeza reducida Le da un enorme tamaño Por lo que Un menor tamaño Por lo que Le hace más manejable Muy fácil de usar Perfecto Vale Guardamos Guardamos Ok My friend Perfecto Vamos a hacer una doble grabación Por si acaso En una de las grabaciones Utilizamos muchas vidas O Mucha munición Y tal Oye Siempre poder hacer un Un reload Y cargar Una partida previa Vale Genial A ver Guardamos Espacio en inventario De verdad chicos O sea Fundamental Espacio en inventario O sea No os cortéis Vale Pólvora a guardar Vale Perfecto No tenemos objetos claves ¿No? Pólvora con pólvora Llave del almacén Que esa no creo que valga Para nada Porque es de la gasolinera No, no, no Enciende 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 Por Dios Todo luce Y no entiende Los negativos Continuen pruebas Manténgase siempre Bajo vigilancia Vale Plantita roja Que ahora guardaremos ¿Y esto qué es? Revelar fotos Conmemorativo Perfecto Un rollo de película Sin revelar Usar Oh, foto conmemorativa Estatua con cetro rojo Y libro en mano Chaval Quedad con eso O que no puede ser mal Más obvio Vale Examinar todo lo que cojáis De verdad Chicos Examinar todo lo que cojáis Dejamos espacio La maderita que estaba por aquí Esto sé que vale Para tapar las ventanas O sea que vamos a tapar a este Ey ¿Qué pasa, güey? Usar Vale Tapado Genial 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 Venga, subimos para arriba Subimos para arriba Unición Vamos a poner esto aquí arriba 15 Y 11 26 balitas No son muchas, eh Ey Ey Ah Vamos a eso Ese que se ha caído Vamos Peta rodillas Peta rodillas Peta rodillas Tengo una sensibilidad Súper alta Porque me gusta jugar A los juegos Con sensibilidad Súper alta Pero juegos tipo Shooter y tal No te creas tú Que la Sensibilidad alta Ayuda mucho, eh Vale, ese en principio Los cristales se rompen Pero yo creo que las maderas no ¿Y tú? ¿Tú qué haces aquí? Taca Taca Uf 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 Rodilla Ay, 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 rodilla Vamos Procura siempre la misma pierna Obviamente Vale, vale Ahí ya no me molesta Si quiere mover Que se mueva Pero ahí ya molesta poco Vale Bueno, poco a poco Le estoy perdiendo Un poco el miedo A entrar ¿Esto qué es? Vale Aquí necesitamos Una palanca O algo así Con forma cuadrada Perfecto Válvula hexagonal Válvula cuadrada Aquí hay que poner Por ejemplo Un A-A-K E-A-K D-A-K C-A-K Oh my god Nada, ¿no? Vale Ya encontraremos Uf Uf Mira, a este ni le toco Porque es lo que se levanta Como le pegue con el cuchillo Oh, granadas Cuando te piden a granadas Es que está cerca Algún tipo de jefe O miniboss, ¿eh? Caja fuerte Portable Examinar Para ver un objeto Con más detalle Elige lo deis a la acción Examinar Puede que descubras Cositas guapas A ver Examinar Vale Pulsamos la A Perfecto Si esto me suena Haber visto algo Vale, aquí Necesitamos Un momentito Voy a coger la La libreta Vale Apuntamos Este es Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete Ocho botoncitos Vale Es el cinco Perfecto El tres El uno El siete Vale, esto hay que hacerlo en orden Y en el sentido Contrario a las aguas del reloj Que para eso tiene ahí como flechita Vale El siete O sea, el seis Perdonad Vale El ocho Vale A ver Disculpad A ver, vamos a hacerlo en orden otra vez Vamos a empezar Con el que sería el uno Vale Vale, que sería ese de ahí Ahora el que sería el ocho Vale Que es el de arriba Mira, se quedan Vale, vale, vale Ahora el que sería el siete Vale, el seis El cinco Que es el primero El último Que es el cuatro El tres Y el dos Vale, perfecto Vale, vale, vale No era tan complicado Intuitivo Es que estoy un poco Estoy un poco espesorro De todas maneras Me acabo de levantar Y estoy espeso No, lo siguiente Vale Más cositas Más cositas Más cositas Más cositas Pulso el botón Enciende la lámpara Pero el exponente La la enciende la todo Ah, mira Pulso el botón En el bloqueo Y rendí Vale, pues por aquí Poco más Poco más Poco más Poco más A ver el candadito este Nada Quitamos aquí Una válvula cuadrada Son míticos Las ¿Cómo se llama eso? Que es una especie Como de palo Nada, ¿no? Cac, cac, cac Por Dios L Nada M Esto Hasta que de abajo La solución Te voy a quitar la vida Vale Más cositas ¿Ves? Está la pobre por ahí Pues el zombie más guapo Policía Pelo largo Tituti Vale, bajamos Por aquí Había otro también En el suelo Mira por dónde va O sea Igualito Que se vaya arrastrando A que te A que te pueda Con Y esto Si no me equivoco Aquí Perfecto Y ahora aquí Ponemos teclas Vale Usar Vale Mira, ya podemos abrirte lo que tenga Ah, pero Hostia, a lo mejor tiene al jablo puesto en el 3 Bueno, vamos a probar ya que tenemos el 2 en el 2 Perfecto Vale, y tenemos ahí un poquito de De pólvora, ¿no? ¿Esto qué es? Vale, pólvora El cuchillo Lo vamos a dejar aquí Para cuando volvamos luego El 208 Granadas Y el... Mira, el 203 no podemos Que no se mueve lo que es Serán piezas para armas O cosas de esas Armaduras O movidas 208 Este sí que podemos Y necesitamos el 3 Vale, hemos abierto la taquilla 208 Vale, hemos cogido nuestras granadas Perfecto Y salimos Como os habéis dado cuenta Tengo todos los zombies que han sobrevivido Porque nunca sabemos que zombies sobreviven Y cuáles no Pero si les hacemos daño a las piernas Y se las partimos Los zombies se arrastran Un zombie que se arrastra Es un zombie que molesta Muy poquito Guardamos la pólvora Perfecto Guardamos el lanzagranadas Perfecto Sigamos teniendo 4 espacios Vamos a guardar Por favor Guardamos Guardamos Ey, yo Vale Perfecto Partida guardada No os cortéis en guardar Yo me acuerdo en el Resident Evil No sé si era el 2 O era el 3 Nemesis Si te pasabas el juego sin guardar Si te lo pasabas en menos de 8 horas Si no te tomabas ningún spray O no sé qué Sacabas modificaciones Obviamente Como esta es nuestra primera partida No vamos a ir más rápido de la cuenta No vamos a ir Pues con handicap De no tomar spray O lo que sea O sea, vamos Zombie que se arrastra Zombie que no molesta A subir para arriba Cuidadito que no vengan zombies Vale Esto ya es zona desconocida Más munición Perfecto Por aquí no hay nada más Espero no dejarme nada Me gustaría ir Esquinita por esquinita Uff Aquí ha pasado algo Chaval Otro de estos Qué bellitas a ver Lo que hay que poner aquí Duck No será Duck Ey, teniente Duck Nada, ¿no? Dfk Df, df Df Df, df Df, df Agente Tech Uuuu ¿Ves? Esta es la llave azul de pica Yo creo, ¿no? Examinamos ¿Ves? Y el nombre se convierte En llave de pica Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Vale Qué bonita, qué bonito Qué bonito el diseño En tres dimensiones Por favor Darme más palas Necesito más palas Vale Realmente hemos dado Mucha vuelta por los pasillos Y tal Pero llevamos pocas horas De juego Oh ¿Qué es eso? No, 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 no Tío No, no puedo No tengo ningún arma Me deja algún arma en algún sitio Vamos, no me No me cargo yo un cacharro de esos Con pistola Bueno, esto es en el En el 2 Si no te movías Ibas muy despacito Muy despacito Muy despacito No te pillaban A ver, pasamos Pues ya van A ver, no hay nada, ¿no? Ya va a entrar el canguelis Otra vez, tío Con lo a gusto Que estaba jugando aquí Sí, porque al zombie Le disparó la pierna No sé qué, no sé cuánto Y ya Ah, mira, más maderas Más pólvora La pólvora Intentar guardarla A no ser que me quede Sin munición de pistola Para intentar Mezclarla Con la De buena calidad Me parece que era Y Oh, qué muñeco más bonito El arlequín, ¿eh? Claro, que la comisaría Antes era Un museo Aquí se le ocurre Hacer Una comisaría En un antiguo museo Hmm Estas cosas se lo pasan En Razcon City Eh Vale Estoy un poco nervioso Hasta cuando veo Una A en el mapa, tío Ja, ja Ay Qué tensión tengo Tienes que estoy hablando Por hablar, de verdad A ver Hmm 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 Si, quizás le dejo Un juguetín Y le diga Mata quien está a tu lado A ver Justicia Alguien En este Si Eres tan buen poli Tan bueno que deberías morir Ja, ja Dios, qué divertido Oh Más espacio en el inventario Claro que sí Riñonera Vale Hmm Oh, aquí Para utilizar el cuchillo En la cinta Eh No No Vale Bueno, pues otra cosita A ver si no tenemos ni idea Para qué vale Eh Uf Estás muerto Estás muerto Estás muerto, de verdad Oh Mutilado Vale No resucita Ok Macho Qué guapo, tío Qué guapo Este juego De verdad Está brutal Me parece un poco caro Jugar un remake Por 60 para 20 Que me ha costado La edición de luz Costaba 10 euros más Pero para tener trajes Que son 10 euros Me los guardo Y los dejo en la hucha Que no me sobran Pero sí que hay que decir Que para un remake Bueno, realmente es un juego Totalmente nuevo Porque aunque más o menos Bueno, mira La biblioteca sí que me suena No, 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 no ¿Qué haces? Bajando Hay muchas cosas que me suenan, ¿no? La verdad es que El camión Que se para los caminos al principio A ver Rodilla O sea, obviamente Sigue siendo Resident Evil 2 Con muchas cosas nuevas Cosa que yo agradezco Para que no sea repetir lo mismo Los escenarios Con imágenes prenderizadas Ahí está Cogete, ¿no? Perfecto Cogete Cogete Te has quedado Cogete Vale Vale, vale, vale Escaleras para abajo Puertas Bueno, antes de bajar A la parte de abajo Que habrá 50.000 millones de objetos Vamos a ir a la puerta Esta de aquí Y a ver Y a ver Qué sorpresa Nos ha deparado Vamos, cojete 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 Vale 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 Vámonos 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 Por aquí hay muchas cositas Ahora mismo no puedo mirar El gordito se queda He pasado a gastar más balas Interesante 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 Munición Una biblia Una biblia Dios mío Libro rojo de Petete El libro rojo de Petete Y aquí ya no queda nada más Me encanta que vengan los ítems En las salas Para saber que no te dejas una planta No te dejas un Ink Ribbon No te dejas un Ey, 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 ey Ey, ey, ey El oxy Vale, vamos a ver Por aquí anda Vale Fuertecita Fuertecita Nada Está cerrada Vale Aquí tenemos el caballo El unicornio A ver Ey, que me paso Cuaderno de la gente Vale Tenemos Escorpión y agua Pececitos Escorpión y agua Pececitos Escorpión y agua Perfecto Pececitos A la clan Y agüita Salá No está la agüita Aquí Agüita salá Perfecto Genial A ver Examinamos Va a ser que esto tenga una inscripción secreta Que nos lleve al final de la partida O a la super magnum Con munición infinita Vale Unicornio Y ahí tiene la silueta Y ahí tiene el bajo relieve Por la cara B de la moneda De la estatua donde hay que ponerla Corre, corre Corre, corre, corre Venga Perfecto Perfecto Estamos en la parte de arriba Vale Ahí había balas Que las he cogido Vale Pues ya estamos aquí otra vez Todos los caminos llevan a Roma O todos los caminos llevan a la base central Pen, 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 pen Estás hecha por el tío ¿Qué tienes? Mira esto Es Leon Leon Scott Kennedy También conocido como Leon S Kennedy Ya me sonaba Puedes llegar a esa entrada Por la segunda planta Al lado este Vale Voy a por él ¿Hala? A ver Primera planta Segunda planta Ah mira Acá había una llave Pues rumbo al segundo piso A la este Vamos a hacer Espacio en el inventario Porque si vamos a ir Una zona nueva Con muchas habitaciones Y tal Y pasillos Y demás Ah mira aquí también Se puede abrir ¿Cómo? Usar Perfecto Abrimos Abrimos Ah mira esto ¿Dónde la...? Ah vale, vale, vale Welcome Leon Ah pues no era una fiesta de cumpleaños Fíjate tú Era un Era un Bienvenido Leon No es la que se ha preparado Zombies y vírceras Para todo Vamos Jero vamos Se me va la olla Tío Estoy súper contento Y súper feliz De estar jugando a rey En Evil chaval Madre mía Guardamos esto Combinamos Guardar el cuchillo Y me dejo con el nuevo Vale, vamos a guardar el libro también Munición necesitamos Algo de comida también O nos arriesgamos ahí sin comida Es posible que encontremos algo de vida por ahí Nos arriesgamos Venga Es que es hora nueva Nos vamos a hinchar de objetos Ya verás Una planta roja Una planta verde Un no sé que vamos a guardar En el cinco Guardado siete Claro que sí Como diría un amigo Que era un pervertido Que para cada número Tenía una Una rima Suez Y de muy mal gusto Siete, siete, siete Mi rabo en tu ojete Más malo que el hambre Más malo que el hambre Está ahí Vale, a ver Vale, aquí ya hemos estado al principio Investigando Llave de pica Claro que sí Usamos Perfecto Venga Organizar objetos Puedes hacer todos objetos Que ya se hayan cumplido con su propuesto O cualquier otro objeto clave Con el icono Tic rojo O colorado para los amigos Acción Descartar Vale, esta llave ya hemos abierto todas las puertas Por lo cual se puede descartar A mí fíjate que esta llave me gusta guardármelas Por yo que sé que Pero la vamos a descartar Quitamos espacio en el inventario Vale Vamos, esta primera vuelta No quiero hacer Ah, mira, tablitas No quiero hacer récord No se oye nada, ¿no? No quiero hacer récord No quiero Batir nada Ni Sacarme estas Simplemente quiero pasarme el juego Disfrutarlo De cada centímetro cuadrado Vale, bueno Vamos a hacer el cuchillo Perfecto Tenemos un movimiento de espacio A ver, mapita Y tenemos dos puertas Y una en rojo Vale, aquí necesitamos otra palanca Cuadrada Mira, a lo mejor es la misma palanca Que necesitamos para Para los baños En cuanto pille una palanca En cuanto pille una Válvula En cuanto pille cualquier cosa Cuadrada Zakatruki Oh, la llave de las Gema roja No hay letras en verde No pierdo tiempo en leerlo Vale Ey Brazo izquierdo Vale Ah, mira La estatua de la foto Ya decía Ja, ja Te pongo Dame Dame ese cetro, amigo No puedo cogerlo A ver Foto, 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 foto Ahí Foto Ah, tiene como un libro Ah Ah Ya sí Tú ya sí sabes Vale, vale Tenemos que volver Venga Marcha atrás Volvemos un momentito a la sala central Vamos a coger el libro Y le encajetamos el libro en el brazo Para que nos dé el cetro Así están las cosas No nos vamos a complicar la vida demasiado Esto no va más rápido No creáis que es que no quiero sprintar Así que disfrutemos De lo bien que le queda a esta chica A los vaqueros, la verdad Vale Tened en cuenta que Que este juego es mucho de patearse El mismo pasillo 20 veces Vas Vuelves Salen más zombies Alguno otro susto Vas Vienes Vas Abres una puerta Según abres una puerta Que al principio estaba cerrada Luego ya para ir a ese sitio Puedes ir más rápido En fin, es un poquito la dinámica Esto no se abrirá Y me dará La llave de corazones Por ejemplo No Podría haber sido Pero no Venga Vuelta al Segundo piso A la Este Me parece que era Esto no es una planta verde Ya lo mire también En el primer episodio Vale Me encanta Las estoy gozando Tío Como un niño pequeño De verdad A ver Estoy yendo un poco rápido Como me sorprenda un zombie Me va a agarrar y me va a morder la yugular Le estoy perdiendo un poquito el miedo A los pasillos oscuros La verdad Vale Eh Eh Mirad que este libro no es Y como le pongo Ah Ah Madre mía Venga Combinamos Vaya de la marinera Esto era poco intuitivo La verdad Ay si, si, si Venga Trae Dame, 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 dame Mira, 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 mira Madre mía Una mano de yeso Que se mueve Oh, oh Donde se ha visto eso Perfecto Pues ya tenemos el cetro Claro que sí Cetro Objeto clave Perfecto 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 Venga Volvemos Examinamos Tarjeta llave del arsenal Uff Pero para ir al arsenal Madre mía Tiene que dar toda la vuelta Ir por el piso de arriba Por la biblioteca Hasta las escaleras Y bajar Venga Pues vamos para allá Cuando antes vayamos Antes Tenemos nuestra escopeta Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant cojos, menos el Gordi que correr corre poco vale venga, nos metemos por aquí y esto que era ah, ah, donde vale, 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 donde nos hemos cortado los brazos al al pibe vale vale, bajamos aquí teníamos a la policía que iba la pobre ahí como un poquito perjudicada, de los zombies más guapos eh, mira, mira, mira el pelo largo está guapísimo tío, no, eso no era eso está a punto muerto vale, hay que bajar a donde teníamos la otra sala segura de cofre mira, aquí donde hemos cogido la primera tableta para la ventana y por aquí tenemos que tener también uno para salar de ahí, ¿no? vale y por aquí por aquí tiene que haber mucho cojo suelto, eh ahí, 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 ahí aquí está ven ah, no, no, no era aquí, no era aquí, no era aquí, perdón perdón, perdón, perdón era aquí al fondo, vale chan, 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 chan usamos un locker mira que pedazo de escopeta tiri 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 ah, es un lanzagranadas no, que no lo he cogido onda, ya decía yo ya decía yo, vais me están dando munición de lanzagranadas pues pues que te voy a contar yo que tú no sepas y el cuchillo aquí las armas todas paquetas a la izquierda pistolas lanzagranadas Vale, estupendo El cetro este, vamos a examinarlo también Vale, oh, botoncito Oh, tiene ahí algo secreto Ah Ah, vale Bueno, pues ahora el cetro ha pasado a ser Joyita roja, que ya incrustaremos En el ojo de alguna estatua, ya verás Como si a un tigre, la estatua de un tigre Madre mía Madre mía, pollito, que galantería De jugar un juego de estos tíos así, tranquilo Con puzzles, investigando Algunos momentitos de tensión Me encanta, tío, me encanta Me encanta No es un juego tipo GTA O tipo Skyrim, que puedes echarle horas Y horas y horas, porque esto Es relativamente lineal El desarrollo, vas avanzando para arriba Para abajo, para abajo, para arriba, pero realmente Vas avanzando de manera lineal Venga, subimos, volvemos Vale, vamos a Ya que tenemos el arma este Que viene bien tenerlo, pues si nos aparece El cacharro ese de la ventana Esos tienen una lengua larguísima Larguísima, larguísima Vale, genial D, F, O Nada, ¿no? Perfecto Vale Eh, mira, está la ventana donde me había salido Estoy yendo un poco rápido Pero la verdad es que ya le Me quita ese miedo de los primeros minutos De juego Esta chica aquí arriba No se habrá caído, ¿no? Vale No se habrá caído No se Vale Entonces Bajamos por aquí Oh, 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 oh ¿Ves cómo mora? Tenerlos ahí sin pierna No gastan munición en matarlos dos o tres veces Porque si los matan a una vez Y no se levantan otra vez Pues oye, que más da tres o cuatro disparos en la cabeza Que tres o cuatro disparos En la pierna Pero como luego se levantan Pues oye, los das en la pierna Los dejas ahí Y oye, que se vayan arrastrando No molestar Eh, ¿qué pasa, bro? Estás chuchungo, tío Estás con la tez gris Eso Eso no tiene buena pinta En el 2 En el primero que sacaron, obviamente Granada de cineas Coger Vale En el 2 Ese policía te lo encuentras al principio Y después de abrir un par de pasillos y tal A los pocos minutos de juego No pasa mucho Desde que te lo encuentras vivo Te lo encuentras muerto Y se convierte en zombie También hay que tener en cuenta Que es posible que no todos los puzzles Los hagamos Porque ya simplemente nos queda un medallón Y tenemos cosas que hacer en la biblioteca Tenemos cosas que hacer en mil sitios O sea que es posible Incluso hay otras dos llaves O sea, hemos visto llaves de corazón O de rombos Y hemos... Yo pensaba que la llave de corazón Iba a estar dentro del libro Fíjate Que tenía el logotipo del corazón El caso es que Quedan muchísimos, muchísimos puzzles Y muchísimas puertas sin abrir Y tener en cuenta que este juego Sigue un poquito la misma dinámica Una avioneta, chaval Un helicóptero Pues está bien hecho, eh La verdad es que es un juego así oscurito Con efectos de luz Con tormentitas Fuego Rayos La linternita alumbrando O sea, la verdad es que la... Mmm, plantita verde El efecto así de... De miedo Muy currado Muy currado Muy currado Muy currado Para escuchar los diálogos Qué suavecito bajar las escaleras Como, hola Me he cargado a 20 zombies Pero mira cómo bajan las escaleras Hombre, por Dios Aprovechamos para beber Vaya noche, ya te digo Bueno, de eso que os estaba contando Que habrá muchas zonas Que ahora mismo a lo mejor En la primera ronda No las utilicemos Y en la segunda sí En el 2 tú elegías primero Un personaje Como hemos hecho en el remake Entonces si elegías primero al chico Luego en la segunda ronda La juegas con la chica Y si elegías a la chica de primera En la segunda ronda La juegas con el chico Así que esto Tiene toda la pinta de ser parecido Esta puerta no voy a abrirla Lo siento Nos voy a abrir Nos voy a abrir Nos voy a abrir Nos voy a abrir Más munición Mira, 25 munición Ese ya me va gustando más Vale Herramientas Oh Oh Examinamos Cortacadenas Vamos que nos vamos Me he encontrado Bueno, esta no la había visto Hasta ahora mismo Pero yo creo Así ha podido poner todos Dos Al principio había una Una puerta con cadenas Y luego otra por arriba Uff Ahí decía yo que me sonaba Vale Mira, 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 mira Mira, mira, mira Cadenita 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 Esta es una de las cosas que me gusta Que es que te recorres el mismo pasillo 20 veces abriendo puertas y cositas O sea, le dan mucho juego al escenario Que eso está muy bien Partimos Pasamos Genial Ventanita de estas Ponemos Maderuki Me gusta esto de la madera, eh Perfecto Esto seguramente venga bien para la segunda vuelta Cuando juguemos con Lyon Vamos a jugar con Claire hasta el final Y luego con Lyon, eh No os preocupéis que lo vamos a hacer todo ¿Esto qué es? Granada Cegadora La ponemos Perfecto A ver, examinamos Granada de mano Que provoca un fogonazo de luz Y un ruido fuerte al detonar Encuentra los tres medallones Vale Y que pasa tú Que pasa No, 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 cuchillo Dios, me ha hecho más rápido el dedo que la lengua A ver Esta hay que matarle del todo No va a ser suficiente solo que dejarle cojo Pero bueno, de momento puede, vale Vale Le da la pierna lejos Le damos ahí la entrepierna Ahora Morite Vale, cargamos Vale, a este vamos a tener que matar Para recuperar el cuchillo Aunque tengo otro cuchillo en el inventario Pero oye Este está prácticamente nuevo Que malo soy, tío Y va de munición Y me acaba de hacer un Desparra de munición Que alucina Cuchillo Cuchillo, perfecto Está el cuchillo prácticamente nuevo ¡Fuff! ¡Qué tensión! Ey, objeto Componente electrónico A mí va para el detonador, ¿no? Examinamos Ante la duda se examina Un fusible ¡Oh! Sala principal Vale, 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 vale Pues por estos pasillos Vale, el principio, ¿no? En la plaza ¡Eh! 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 Quiero que en el que voy a hacer yo Es que Me doy algo Hay algo Hay algo No, no, no Pero ¿qué dices? Pero ¿qué dices? Pero ¿qué dices? ¿Qué dices? Quista ¡Vamos, vamos! Vamos a poneros de aquí, chaval Vamos a poneros de aquí Mira, fusible No viene nadie, ¿no? ¡Fuff! ¡Fuff! Nada, yo ya estoy acostumbrado a los sustos cerros Y él ya me ha aclimatado Ni de coña estoy con el corazón Chaval, que me va a explotar, tío Explota, 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 explota mi corazón Explota, explota mi corazón Venga, rompela Ahí Cojito o muete Cojito o muete Tres Cuatro Adiós Y este ya que está aquí El pobre hombre Ahí va Sí, verdad Hombre Un cojo Ah, mira, válvula, tío Válvula, válvula, válvula Manivela redonda No, necesitábamos cuadrada De todas maneras Si examinamos A ver cómo tiene la punta Válvula Vale, cuadrada hacia adentro O sea que para la habitación del helicóptero no me vale ¿Dónde cojones estaba el baño, tío? Vale, son las armas Escaleritas para arriba Ayer hemos revelado la foto de la estatua Esas escaleritas para arriba Esas escaleritas para arriba Gato mecánico Gato mecánico Mira, ahí está Válvula Así, además Ahí hemos abierto un ataque Y se nos ha caído un zombie encima Vale, vale, vale Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto Claro que sí, güey Claro que sí Claro que sí Ah, no tengo espacio Voy a poder tomar la hierbecita Que me ha enganchado por la pantorrilla del zombie Vale, perfecto Pólvora de la guapis Otra caja fuerte Bueno No es caja fuerte Vale Mapita que nos dejamos por aquí Munición Vale, va a tener el madero Perfecto Uf, no me he puesto la madera, eh Vale, plantita que no puedo coger A ver Yo creo que como estamos cerca del Del primer Del primer Cofre grande Del primer arcón Deberíamos ir a dejar cositas, eh Se ha levantado el El poli gordito Tienes que si le hubiéramos roto las piernas Vamos a probar Vale Y no le damos Esto es para la tela Vaya Cela Limonera Ah, mira Cabeza reventada En el 4 Algunos Cuando les reventabas la cabeza Les salía una especie de De Tentáculo Y tal Porque no eran zombies Eran infectados O sea, quedaba chicharrado Chaval Y se volvieron a levantar O sea, que había veces en el 4 Que reventar la cabeza No te aseguraba al 100% Que el zombie permaneciese Muerto, muerto Porque ya son no muertos Y en fin Es que os voy a contar Esto me lo quedo La granada la guardamos La pólvora la guardamos Vale Vamos a coger más cositas Me ha hecho incluso Con la riñonera Y eso Nos han dado dos espacios más Por lo cual tenemos 10 Aún así vamos Justos despacio Mira No me voy a dejar Pasar a la puerta Este He dejado la face Hecha un cromo Tío Ni te muevas Compañero Vale Más pólvora La pólvora está muy bien Viene a ser munición Que nos saque Genial Vale La super scum La green widow Vale Un poquito de green widow Lo tenemos todo Venga Volvemos al arco Vamos a ir dejando cositas En el cofre Y seguimos Yo no sé lo que llevo jugando Tío Ya Yo creo que ya voy a llevar Ahora jugando Pero Pero es que tengo una gara De jugar que alucina Así que va a ser Seguir jugando un poquito más A ver Vamos a guardar las maderitas Vamos a guardar Es que las maderitas Pólvora blanca Vamos a hacer A ver Munición de la guapa esta Granadas ácidas Ya veis Chaval Las granadas ácidas Son súper eficaces Contra enemigos vivos Por ejemplo Son poco eficaces Contra un zombie Pero serían muy eficaces Contra por ejemplo Una serpiente gigante Como presione el uno O el bicho ese Como lo he visto por la ventana Seguramente también Reciba mogollón de daño De De una granada ácida Algún boss Los bosses Si están vivos Si no son zombies Vale Perfecto Perfecto Hemos guardado A ver Vamos a hacernos espacios Tenemos tres espacios Que tenemos por aquí Pólvora 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 Que de pólvora No tenemos A ver Colocamos Vale Vamos a hacernos un poquito más de balas De pistola Yo creo que son 15 No sé Vale 25 40 balas Yo creo que con 40 balas Podemos romper alguna con otra pierna Vale Genial Entonces Volvemos a la parte de arriba Vamos a intentar llegar a A la zona de De las duchas Y Con total seguridad A la válvula Nos quite la agüita Así que nada Vuelta por La librería ¿Veis como Como mola tener aquí A los zombies cojos? Imaginaos que 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 los hubiéramos matado La primera vez a la cabeza Seguramente De los tres que hemos encontrado Vivos Al menos Eh no no Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba 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 Eh Alguno de los tres Que hubiésemos encontrado Se hubiera levantado otra vez De esta manera Te casas tres o cuatro balas Para dejar los cojetes Y unas que están cojos Pues ya no molestan tanto Además tenemos ahí un gordito Dando vueltas Pero bueno Un solo zombie No es Demasiada molestia Y al final ahorras balas Porque si mataras al zombie Se quedara muerto De verdad Toda Aquí estás Ah Vale Donde hemos cortado Al zombie las manos Vale Volvemos para atrás Tengo que decir una cosa En honor a la verdad Y no es por tirarme el pegote Pero yo Me oriento bastante bien La verdad es que En este tipo de juegos Tengo una idea Bastante clara De donde están las habitaciones El maquita ayuda mucho Por supuesto Es que va sin manos Va sin una pierna Que guapo este zombie Madre mía Que joder Eso digo yo Joder Cabeza reventada Tolusín Tenemos la puntería En la punta De la nariz Este se me va a levantar En cuanto desbloqueo Este cuyo La verdad El candado AFK BFK CFK CCC CC CBK Nada Usar Vale Perfecto Cortacadenas Osea Me ha desaparecido La válvula Osea Que ya si o si No se pone Donde el helicóptero Vale Puerta cerrada Granula de manivela Pues habrá que encontrar Otra manivela Para eso Entonces Vale Es que esta era una válvula La manivela Es más como un palito Con forma así Como de zeta Prácticamente Vale Baúl Cuarto revelado Pues tampoco tengo Tan claro el mapeado No os penséis Me acabo de tirar un poco A la piscina Diciendo si Yo ya me sé Todas las habitaciones No, no Para nada Tengo una idea clara De que está al este Y que está al oeste Pero Pero hasta ahí Vale Lucitas Aquí Rellito espectacular Que bien luce el juego Mira que de agua Hombre No es el juego Gráficamente más potente Que he visto hasta la fecha Pero suficiente Los efectos luminosos La oscuridad Suficiente Uy Ay tío Que haces aquí Que haces aquí Que haces aquí Este es el gemelo Del que está Al otro lado De los baños Joder El tronco Pero que Me da algo Tricky Tricky En el pecho Cada vez que me dan Un susto Me alucinas Pólvora Pop 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 Pólvora Pólvora Pop Pop Pólvora Todavía Pero los que no Combinamos Vale Otras dos granadas Uy Se se va a levantar Hola No te levantes Voy Oh No 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 Tío Mira 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 Mierda Pase un poquito Viva Tenía que haber salido Corriendo Ese era el momento Para salir corriendo Chaval Granadaca Ahí va Vale Granadaca No está Está No 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 Dispara Dispara No tengo vida No tengo vida ¿Qué demonios te pasa? Pues se da al suelo Menos más que la explosiva Madre mía Que paquete Chaval Pero si Los momentos de tensión Te pierdes Simplemente te pierdes Te pierdes Te pierdes Se te va la concentración Esa de Megapro Que te crees Para nada Bueno Aquí hemos venido Vamos a por algo de comida Antes de seguir investigando Vamos a por algo de comida Joder Tío A lo mejor hay comida Las Las Salas de adelante Prefiero no arriesgarme Vamos a por algo de comida Madre mía Ya Me ropa la ventana El tío chungo este Y me coma No estamos muy lejos Así que Oye Ante la duda Venimos Zampamos Nos curamos Y grabamos Así soy yo Así de chungo Vale Usamos Perfecto Vale La cizalla La dejamos Nos la llevamos Es que esto no sabemos Si Si llevárnoslo o no Solo Es que no me voy a ir en el espacio En el inventario Soy el tonto Del espacio en el inventario Vale La gran Nos la llevamos Las dos Trae Todas Vale La pólvora la dejamos Ahí Perfecto Ahí La pólvora La dejamos Vale Colocamos Tenemos tres de pólvora Spray Por si acaso Venga vale Eso de ir sin comida Es arriesgado Que seguramente Encontremos alguna planta verde Incluso una roja Para mezclar con una verde O algún spray Que a ver los hay Pero es Es arriesgado Vamos a cruzar el baño Vamos a pasar Por donde las duchas Y aquí nos hemos Mira Ahí la dejamos Deja una planta roja Nada Bajamos otra vez Dejamos Deja la planta roja Joder tío Paseitos por aquí Paseitos Por allá Tirititi Tiriti Eh Vale Ese es la ventaja Que siempre me gusta Vale Vale, perfecto Vale, subimos Lo siento, tío, que estoy mojando, macho Pero es que no me deja a mi mamá meter gente dentro Vale, vamos a las duchas nuevamente Ahora sí que sí Es que ese trocito de callejón sin salida no la había investigado, la verdad Y mira, nos dejamos una planta roja que está estupenda De momento, como hemos visto Que hay plantas azules Esto por lo visto, si se mezcla con las rojas Te sube la resistencia Que no es exactamente lo que es Las vamos a ir dejando, mira, otra planta roja Que no quiero para nada Las vamos a ir dejando sin mezclar ¿Qué necesitamos? Pues mezclamos una verde con una roja Pero de momento, más pólvora Ah, mira, pólvora para ácido Aquí teníamos un botequín Vale, esta sala también estaba en el 2 Además aquí donde me parece que te cogías La cazadora de tu hermano O había una magnum O alguna cosa de esas Vale CDs CDs, CDs Aquí no hay nada Perfecto Oficina Espera, vamos, vamos Lucecita roja se tiene que tocar Aquí nada, ¿no? A ver esto, nada, ¿no? Vale La llave electrónica donde cogió la escopeta O sea, donde cogió el lanzagranadas Esa la directamente ha desaparecido, ¿no? Oh, una UCI, chaval Pero es una castaña de arma, pero... Una UCI contra zombies es poco productivo, la verdad ¿Qué tenemos por aquí? Una pila Ah, para que no te quedes sin batería Circular interna Oh, oh, yeah, baby Oficina o este primer piso Convención de tres cifras de la caja Ignífuga Izquierda 9, derecha 15 Izquierda 7 Y 9 de 15 y 7 Y 9 de 15 y 7 9 izquierda, 15 derecha, 7 izquierda 9 izquierda, 15 derecha, 7 izquierda Izquierda, derecha, izquierda Izquierda, derecha, izquierda 9, 15, 7 9, 15, 7 9, 15, 7 Vale Memorizado en el disco duro Vale La plantita esta ya no tengo, ¿no? Venga Nos damos paseito Claro que sí, vamos a hacerlo bien Ten, tere, ten, 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 ten Aquí no hay nada Una vez que un pasillo ya te lo has investigado y tal Como que tiene menos miedo Pero la primera vez que llegas a un pasillo así Que no sabes muy bien Que te depara el destino A mí personalmente me acojona Entre vosotros y yo, ¿eh? Me acojona Vale Esta puerta en Metal Gear no sé si se podrán abrir La verdad Venga, bajamos Bajamos Ya no me asusta el macho tus ruidos en la ventana Pim, pere, pim, 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 vale Vamos a dejar la pila Batería examinada Una batería de 9 voltios normal y corriente Guardamos 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 Vale Colocamos el monstruo de pólvora Con lo cual podemos gastar uno para hacernos unas ácidas Y nos quedarían dos en caso de necesitar Munición de pistola Que en principio no me voy a hacer pólvora para munición de pistola Ya me he hecho antes un poquito que no tenía mucho Porque íbamos a ir a una zona relativamente nueva A lo mejor habría que ir con la SLS, ¿eh? No lo sé Venga Marchamos Espérate Guardamos En el 7 que se convierte en 9 Viene bien tener dos grabaciones Por si acaso en algún momento metemos la pata O nos quitan mucha vida O gastamos mucha munición En algo que realmente Podríamos haberle hecho mejor Pues oye, cargamos Y fuera Vale Ojo, la verdad es que he pasado por el baño este ya, ¿eh? Lo que hace 10 minutos de gameplay Era zona nueva ¿Ha cambiado de posición el que se ha caído? Tanto zombi en el suelo, tío Es que no los quiero ni tocar Vale, esto ya es zona nueva otra vez Ya me da un poquito de respeto, tío Vale Vamos a por la planta roja Perfecto Y salimos No hay nada más en la oficina de Star, ¿no? Special Truck Assistant Raku ¿Qué significa Star? Special Truck Against... No hay que saber Mira, esta es la del corazón No, la de Rombos Vale Una puerta que por el otro lado estaría cerrada Estamos aquí Otra vez La biblioteca Oita, mira la biblioteca Estoy empezando ya a dar muchas vueltas por la zona, ¿eh? Bueno, vamos Ahora que tenemos espacio de inventario Vamos a investigar esta zona Porque no tengo ni idea de lo que tenemos que hacer ahora Ahora sí que estoy un poco perdido Vale, y esto Esto es tan sencillo como Mover las estanterías Para poder pasar Por la parte de arriba Los sonidos de los zombies Realmente Te aceleran el pulso Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ahora me he quedado Me he quedado en blanco Me he quedado en blanco Pero no tenemos ningún objeto Claro Vale, esto era Izquierda, derecha, izquierda 9, 15, 7 9, 15, 7 Vale, para el otro lado 9 Vale Derecha, 15 El tirón, ¿no? Vale Y 7 Izquierda Izquierda, derecha, izquierda 7, 7, 7, 7 Vale, perfecto Dame munición Oh, riñonera Vale Sí, sí Es para hacer un inventario Y mira, tenemos ya cuatro más Genial Dos de una y dos de otra Venga, volvemos Y ahora, ¿qué hacemos? 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 Más A ver ¿Qué objetos especiales tenemos en el inventario? A ver, guardamos eso Vale Tenemos municiones y tal Vale, tenemos Batería Que valdrá para algo Cortacadenas Joya Ya del almacén Que no vale para nada Vamos a descartarla también A ver Un recuento de objetos clave Que me abran puertas Y me abran cosas La joya roja Cortacadenas Tablas de madera Y batería Y batería Y batería Vale A donde leches voy ahora Me acabo de quedar en blanco, macho Me acabo Me acabo de quedar en blanco Uff Uff, uff, uff Cuarto de revelado Es que mira todas las zonas negras Que faltan por investigar, eh Bueno, en el 2 original La mitad de la comisaría Sé que cuando pasabas la primera vez Se quedaban muchas cosas Sin investigar Porque luego lo pasabas Con la segunda Además La chica La hermana de Chris Tenía ¿Qué tal? No me acuerdo el nombre Tenía un trocito de historia Con un acompañante Que era una niña Vale Me he quedado en blanco Blanco, tío No sé a dónde ir Gato mecánico Que es en la biblioteca La cerradura con dial El PC Que necesitamos una tarjeta Para meter en el USB Pólvora, 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 pólvora Esto está cerca Podríamos ir a coger la pólvora Bueno, vamos a ir a coger la pólvora Y yo creo que lo voy dejando por aquí A ver si entre que voy y que vengo Me desatasco un poquito mentalmente Y si mis neuronas Por alguna extraña razón Dan con algo Seguimos jugando Si no... ¿Qué pasará? Dando vueltas y vueltas y vueltas Ir acumulando minutos de grabación Dando vueltas Muérete Amiguete Muérete Mira aquí está Esto es Vale Vale, la pólvora la tenemos Anda Ah, un mapa ¿Veis como hay que ir Habitación por habitación Mirándolo todo, 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 todo Bien Porque aún yendo Mirándolo todo, todo, todo Bien Siempre te dejas alguna cosita O sea, por aquí hay mucho Sin investigar Pero claro Se me abre todo Donde el helicóptero Había algo con forma cuadrada Para manivela Lo que sea Las escaleritas de la biblioteca El candado Eso es lo explosivo ¿El explosivo? Eso no me acuerdo, macho Ah, sí, 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 sí Vale, vale, vale Donde el zombie que te cuelgan los brazos Vale, vale La primera vez que se entra en la biblioteca Por la parte de arriba Vale Pensábamos que con el cuchillo Podíamos quitarlo Pero no Como tenía cintas amarillas Como el cuadro de luces del principio Pero no Eso ahí Necesitamos un detonador Que yo pensaba que el fusible Para abrir la puerta Iba a ser el detonador Pero no No, 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 no No, no, no No sé qué hacer No tengo ni idea de qué hacer, macho ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no son horas de llamar a la puerta Pero vamos a ver Lo chico Un respeto, tío Que me estoy tomando aquí el cafetito Bueno, ya me lo he tomado Me queda un culín Que va a estar más frío Que la carne de zombie Qué bueno, tío Esto huele a zombie, amigo Así que tiran un troco más Vale No, espérate Vamos a la zona central Yo creo que así decirlo En nuestro campamento base Y yo creo que vamos a ir dejándolo por aquí Porque te juro que ahora mismo No tengo ni idea De dónde tengo que ir Tenemos una joya roja Que o bien me falla mucho la memoria O no hemos visto en ningún sitio Donde se pueda colocar Me podéis dejar en los comentarios, chicos Que seguro que ya habéis visto gameplays De otros youtubers Que van bastante más avanzados que yo Y os pueden ir enseñando cositas Porque yo la verdad Que estoy más perdido Necesito que me den un poquito de grasa A ver si cojo un poco de repris Que tiene más grasa Que la campana de chicote Bueno, 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 bueno Vamos a guardar Joder, macho Es que tampoco me he querido mirar una guía ¿Sabes? O sea, yo Si me aconsejáis me lo decís vosotros Así luego me leo comentarios Y me dicen Oye, pues Tolu Te falta esto Creo que tengo que encontrar una puerta Donde utilizar el rompecadenas Porque había por ahí una puerta En un despacho Así como poco iluminado Que ahorita tú sabes dónde andará En el próximo episodio Los primeros minutos de gameplay Los voy a aprovechar Para investigar lo que es el ala oeste Y por ahí Que los primeros pasillos No los tengo muy claros Como iban Pero amor, de todo mal Eso ya será para el próximo capítulo Como siempre Un verdadero placer Haberos tenido por aquí Espero que hayáis disfrutado Con el gameplay Tanto que me he disfrutado yo jugándolo La verdad es que me lo estoy pasando Teta piruleta Como siempre Espero veros en el próximo episodio Espero veros por el canal Y... Me... ¡Vampiro vampiro!